Hola de nuevo a todos. Soy Ariadna, de Planeta Jedrez. Gracias por visitar mi canal. Hoy les presento dos de nuestros productos que pueden disfrutar. El primero de ellos se trata de galletas especiales para ajedrecistas. Las galletas Jessman son deliciosas galletas doradas de mantequilla que tienen forma cuadrada, como los escaques de un tablero, decoradas con piezas de ajedrez que se derriten en tu boca. Ningún ajedrecista se puede resistir a ellas. Elaboradas magníficamente con ingredientes de calidad. Harina de trigo enriquecida, mantequilla, azúcar, almidón de maíz, huevos enteros, dextrosa, bicarbonato de sodio, cremor tártaro, leche descremada en polvo y lecitina de soya. Cada bolsa contiene dos docenas de deliciosas galletas. El siguiente producto es la combinación perfecta para disfrutar de estas galletas. Se trata de las hermosas tazas con tapa en forma de corona de rey y dama de ajedrez. Elaboradas 100% en cerámica, duraderas y seguras de usar. Tienen líneas suaves, temperamento noble, estilo simple y elegante. Diseñadas para todos los amantes del ajedrez. El producto incluye la taza y la tapa, no incluye la cuchara. Son perfectas para bebidas calientes o frías, ya sea té, café, café con leche, espresso, cappuccino, macchiato, jugos y más. Estos dos productos son ideales para compartir con tus familiares o amistades. Y que no se te olvide agregar un tablero de ajedrez en la mesa. Hasta pronto y apoya nuestro canal suscribiéndote. Gracias por ver el video.